hoy es un día de sábado muy vestido de trabajo como digo yo y hoy me ha tocado predicar en el norte de québec pero esta vez al lado oeste noroeste por chico timí una zona muy lejos son varias horas de ida varias horas de vuelta como siempre picnic y comida en el camino porque si no son cientos y cientos de kilómetros para ir a visitar una iglesia que apenas tenía 20 miembros y las autovías aquí hay que decir una cosa las autovías son muy largas hay horas y horas y horas y horas de camino que van cruzando bosques inmensos bosques pues mira qué árboles tengo detrás y no hay nada no hay nada son reservas naturales zonas salvajes donde hay pues alces osos todo tipo de animal y vamos tan corriendo que vas a fondo vas por la autopista por la autovía bueno por la única carretera que hay cruzando reservas de primeras naciones de tribus reservas de tribus locales y vas y vas y vas y no te das cuenta de que a veces cada dos por tres hay pequeñas salidas de caminos de tierra a la derecha y a la izquierda bueno ahora estábamos volviendo de la iglesia hacia el destino pero son tantas horas que tenemos que parar a comer y hemos decidido parar en uno de los muchísimos caminos hay tantos y tantos y tantos caminos de tierra veis aquí está detrás y no está mal antes estaba peor y después de no sé tres cuatro kilómetros o más de camino de tierra hacia el interior en medio de estos bosques que veis así enormes de repente te encuentras con un lago ahora voy a ir y enseñaros el lago susana está ahí detrás aunque la veis soportando mucho con mucha paciencia el ministerio y qué sorpresa hemos parado en mitad de una salida en mitad de autovía y tiro para adelante y después de varios kilómetros de camino de piedra de tierra pues vemos que veis aquí realmente precioso es el país hasta la fecha que conozco el más bonito del mundo canadá y tengo el privilegio de vivir aquí ahora y de repente estás llegando a esto que estáis me encanta porque en mitad de ningún lugar de repente te encuentras con un paisaje como este fijaos qué preciosidad no voy muy bien preparado como estáis viendo pero mirad dónde voy a comer hay una pequeña mesita y no hay nadie 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 mirad qué belleza de naturaleza hoy es sábado y voy a disfrutar de la creación que el señor ha hecho en compañía de la mujer más bonita del mundo que está ahí y vamos a comer es una manera más esta mañana ya he predicado ya he dado de comer bueno todo esto porque os lo cuento porque yo encuentro un paralelo muy sencillo a veces hacemos las cosas incluso ir a predicar a un sitio y vamos por la autopista sin parar a fondo y vamos dejando pequeñas salidas a un lado y a otro a un lado y a otro cientos y cientos de salidas en cientos y cientos de kilómetros que tengo que conducir y no nos damos cuenta de que a veces ahí merece la pena salirse de la pista principal para disfrutar de pequeñas joyas como esto que tengo aquí de acuerdo y me ha hecho pensar que a veces cuando leemos la biblia igual que yo voy por la autopista para predicar mi trabajo para el señor vamos tan a piñón fijo que nos perdemos los detalles a veces leemos la biblia de carrerilla y no nos paramos en pequeños detalles a disfrutar de esos pequeños detalles que hay en el texto yo en los últimos años cada vez lo hago más a menudo por eso hay tanta idea que me sale para tanto vídeo que comparto con vosotros y os animo justo a que hagáis eso a que aprovechéis el sábado por ejemplo el sábado de la tarde que hay gente que no sabe qué hacer si tenéis el tiempo y podéis leer en un parque en un sitio leed la biblia no hace falta que lleveis la biblia en papel también la tenéis en el móvil hay muchas aplicaciones pero disfrutar la pala de hazla gustadla igual que yo ahora pues me he parado en mitad de ningún lugar a cien típico kilómetros de un lado ciento y pico del otro no hay nada ni una ciudad ni nadie y en este camino que es uno de muchos fijaos qué sorpresa más bonita me regaló el señor para comer hoy aquí es el mejor restaurante que puedo tener el de mil estrellas aunque sea de día con la biblia os puede pasar igual detenemos disfruta de esos pequeñas cosas que no sigáis leyendo si os ha venido un pensamiento meditad en ello salir un poquito de la ruta principal deteneos y leer despacio y leer la biblia con gusto veréis como vais a encontrar joyas igual que haya encontrado este lago en mitad de cientos de kilómetros cuadrados que es una pequeña joya que el señor nos ha regalado que tengáis un buen día y